Primero uncieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos paz Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Cuando estaba ancha Buscando Ezequiel Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Afuera con los caballos A ti has venido Ezequiel Aquí has venido Ezequiel A ti has venido Ezequiel Cuando salí pa' la calle Tu madre Tu madre ya había muerto Tenía un malazo Tenía un malazo en la frente Para que vivas Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Todos